Ya no sabes que ver en Flow y se te agotaron todas las recomendaciones del video anterior, lo cual es totalmente posible. Bueno, acá te traigo la parte 2, donde metí películas que había dejado afuera en el anterior y nuevas que subieron a la plataforma. ¡Empecemos! Burn After Reading. Esta película nos cuenta la historia de un disco con información que se filtra y básicamente cae en un grupo de empleados de un gimnasio. Lo cual va a dar un lugar a un montón de situaciones bastante disparatadas y con un elenco tremendo, dirigida por los hermanos Coe en una comedia muy graciosa. Scoop. Una aspirante a periodista y un prestidigitador muy neurótico llamado Splendini deberán resolver el misterio del asesino del tarot, quien aparentemente es un aristócrata londinense. Neighbors. Seth Rogen y Rose Bynes se mudan porque tienen un hijo a una nueva casa. Sin saber que al lado hay una fraternidad universitaria la cual los va a molestar bastante. Bad Hair Day. Ali de Austin y Ali y la mamá de buena suerte Charlie van a tener una aventura en una película de tarde de esas de Disney que por lo menos te tiene que sacar una sonrisa. Confusión. Una peculiar mezcla entre Jackie Chan, Buster Keaton, Quentin Tarantino y Bugs Bunny. Si te gustan las de artes marciales, esta es la tuya. Snatch. Película de Guy Ritchie donde hay ladrones de joyas, sicarios, gitanos, ludópatas, boxeadores y perros. O sea, básicamente de todo. The Last Holidays. A Queen Latifah le diagnostican una enfermedad terminal y va a querer pasar sus últimas vacaciones en un hotel suizo donde van a cocinar de la puta madre y va a estar Gerard Depardito. O sea, nada. La tienen que ver. Julia and Julia, similar al anterior. Si te gusta la cocina, mirala porque acá cocinan todo el tiempo y no la veas con hambre porque te va a dar hambre. While We Are Young. Película de Noah Baumbach en la que Naomi Watts y Ben Stiller se dan cuenta de que ya están llegando a la mediana edad y se hacen amigos de una pareja más joven, lo cual va a dar lugar a varias situaciones bastante divertidas. Blue Jasmine. Una mujer que solía ser rica se mudó a la casa de su hermano en San Francisco luego de que su marido caiga en bancarrota. Y básicamente a través de flashbacks vamos a ver su vida ostentosa mientras la vemos adaptarse a su nueva vida. Una comedia de Woody Allen muy buena. Capitán Fantástico. Una familia que vive aislada de la civilización y al consumismo se ve obligada a trasladarse a la ciudad debido a una noticia inesperada. En una de las mejores interpretaciones de Vigo Mortensen. Tally. Una madre que ya no soporta su vida contrata a una niñera para que le ayude a sobrellevarla. Pero bueno, esto va a terminar de una forma bastante inesperada. Para los que vieron la película y la entendieron, ya saben de lo que hablo. Lobster. Un hombre va a mudarse a un hotel en el cual tenés 45 días para encontrar pareja y si no te convertís en un animal. Una película la cual es una crítica a la forma en la que vemos las relaciones en pareja hoy en día. Una comedia negra bastante oscura. Dallas Bators Club. Un hombre con ciertos prejuicios y reservas hacia el tema del SIDA es diagnosticado con VIH y empieza a cambiar su perspectiva en una historia bastante devastadora. The Undertank. La historia de Hitler, básicamente de sus últimos días. Y esta película es la famosa del meme de Hitler enojado que todos vimos en el video. The Founder. La historia de cómo se creó la franquicia de McDonald's con Michael Keaton ahí protagonizando. The Danish Girl. Una pareja de artistas empleará un método de retrato que empieza como un juego pero termina en una metamorfosis en una de esas películas de alma femenina como las de Pedro Almodóvar o Jason Reitman. Descubriendo a Forrester. Un accidente va a cruzar la vida de un escritor que está frustrado y vive encerrado en su departamento y un joven. Y así vamos a conocer cómo esta relación extraña entre ambos va a hablar sobre la creatividad de la literatura entre otros temas. The Social Network. La historia de cómo se creó Facebook pero más que nada los dramas legales que tuvo que atravesar Mark Zuckerberg con el cofundador de la empresa. En una película muy buena donde el drama está muy bien llevado por el gran David Fincher. Good Night and Good Luck. La historia de dos periodistas que luchan contra el macartismo en la época donde había una gran casa de brujas contra cada persona que era considerada comunista. Birdman. Una especie de crítica al cine actual hecha por Alejandro González Inherritu y donde uno de los guionistas es argentino papá Armando Bo. La Cinta Blanca. Película épica en la que Mijer Janekka nos habla de los orígenes del nazismo en la culta pero furibunda Alemania del siglo XX. Una muestra ensayística de las contradicciones, rigideces y efervescencias de la época. Gangs of New York. Una película de pandillas poco convencional en donde Leo DiCaprio en su debut con Martin Scorsese intentará vengarse de Bill el Carnicero. Quien es el asesino de su padre. Thirteen Days. La crisis de los misiles de Cuba nunca con tanto detalle y con tanto realismo. Es una película medio larga pero bastante atinada históricamente. Hachiko. La película con la que nadie lloró. The Room. Brie Larson y Jacob Tremblay se lucan en este film sobre la crianza, el abuso y el miedo dirigido por el creador de Normal People. Babel. Un evento trágico troca la vida de varias personas en una historia dirigida por Alejandro González Inherritu y cuya música es hecha por Gustavo Santaolalla. Culpable o inocente. Un abogado, quien es el mismísimo Matthew McConaughey, deberá defender a un hombre acusado de matar a una prostituta. Pero este hombre es un heredero de una fortuna en Beverly Hills y él estaba acostumbrado a atender criminales de menos monta. Megavente. La historia del villano que todos queremos que derrota al superhéroe y su vida pierde sentido. El Principito. La historia que todos conocemos del famoso libro francés infantil que es famosísimo. En este caso adaptado en una versión animada preciosa. Sing. La historia de un grupo de animales que hablen su propio concurso y nada, empiezan a cantar y cantan, cantan, cantan. Metegol. La película animada argentina que bueno, casi todo el mundo vio. En este caso si te gusta el fútbol y tenés una pasión por el fútbol, mirala. El Capitán Carlsoncillos. Una película inesperadamente muy buena con un humor muy divertido. Y la verdad que de las mejores de los últimos años de Drakeworks. Las crónicas de Spiderwick. La historia de Freddie Highmore por partida doble, interpretándose dos veces en una historia de secretos, aventura, fantasía, muy buena película. Satura. La película de dos pibes que se quedan solos en casa y van en una aventura espacial. La familia Adams. Taratata. 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 Nada, la mejor película del mundo. ¿Qué te voy a decir? Beginners. Hermosa película de Mike Millis en la que un hombre descubre el amor, como dice Edward Norton en Fight Club, en un momento muy extraño de su vida. Brokeback Mountain. La historia de dos vaqueros que te va a conmover y si no te conmueves porque tenés el corazón de piedra. Kate and Leopold. ¿Qué pasaría si Meg Ryan viaja al siglo XIX y se enamora de un duque que es nada más y nada menos que Hugh Jackman? Yo también me enamoraría. Begin Again. O como la conocemos acá, Puedo una canción de amor, Salvar tu vida, 12 monos. No es la película más digerible y accesible, pero vale la pena hasta por un Brad Pitt pocas veces visto. No respires. La película de Fede Álvarez donde un grupo de ladrones se van a meter a robarle a un ciego y van a descubrir que los ciegos no son tan ciegos. Life. Bien inteligente. Básicamente Alien, pero nueva y nada, terrible. Panic Room, uno de los thrillers menos conocidos de David Fincher con una gran Jodie Foster y Kristen Stewart. Se quedan encerradas mientras un grupo de ladrones intentan robar su casa. La Bruja. Una película con Anya Taylor-Joy en la cual un bebé desaparece y ahí se van a empezar a dar un montón de cosas muy macabras y bastante perturbadoras. The Pledge. Jack Nicholson nace de un policía que le promete a la madre de una chica asesinada que encontrará al asesino. Pero este juramento deberá cumplirse de verdad y cómo hará para hacerlo. Una película espectacular. Nocturnal Animals. La historia de un hombre que se venga de su mujer enviándole un libro. Nada, nada. Una película. No, no, no. Espectacular. Misery. La historia de cómo la fanática número uno de un escritor se va a tomar demasiado en serio lo que éste haga. Perfume. Si te gusta el cine europeo, esta es tu película. Psicosis. Clásico de Hitchcock con la escena del grito, la escena de Norman Bates y que todo eso, nada. Un clásicón. Si no la viste, ya. Side Effects. Una paciente denuncia a su psiquiatra por su reciente adicción a un medicamento que él le recetó. Enemy. Jake Gyllenhaal descubre que tiene un doble viendo una película. Y a partir de ahí, ya no entiendo nada. No entiendo ni siquiera la novela de José Saramago. Spy Gang. Como siempre, Coaza, cuando un veterano quiere jubilarse, tiene que cumplir una última misión. En este caso, un veterano de la CIA tiene que rescatar a un agente novato secuestrado en China. Apupil. La historia de un pibe con tendencias neonazis que conoce a un hombre verdaderamente afín a la ideología. Una película tremenda. Matador. Un thriller en clave de comedia negra sobre un torero que en realidad es un singular asesino. Tesoro en el Amazonas. Una de las películas más infravaloradas de La Roca. Bastante buena y hasta sale Stifler, boludo. ¿Cómo no la vas a ver? Noche de Venganza. Una película de acción bastante buena con Jamie Foxx que va a tener que recuperar a su hijo secuestrado o algo así. Lo más interesante es que está dirigida por el creador de Dark. Nadie se explica por qué. Jack Reacher. Un thriller bastante bueno en el cual Tom Cruise va a ser del típico hombre super invencible que es. En este caso, para resolver un asesinato del cual es culpado. El remake de The Italian Shop. En este caso, con Edward Norton, Mark Wahlberg, Jason Staten y Charlize Theron. O sea que, indispensable verlo. Kill Bill. Una película que, bueno, todo el mundo conoce. Está la 1 y la 2, por si las quieren ver. Otra que también subieron es Volver al Futuro. La historia de Marty McFly, loco. Por favor, vean esta película. The Untouchables. La historia de Al Capone y básicamente quienes trataron de encarcelarlo. Una película buenísima. Con John Connery y también con Kevin Costner. Muy buena. La Villana. Filme coreano con alguna de las mejores escenas de acción que vas a ver en mucho, mucho tiempo. La Doncella. Thriller erótico para los fanáticos de cineastas como Paul Verhoeven o Adrian Lyne. Luna de Avellaneda. La película que te da la sensación de barrio, más sensación de barrio de las sensaciones de barrio. El Aura. Último filme que nos dejó Fabián Bielinski bastante místico. Uno que de seguro no los va a dejar indiferentes. La suerte está echada. Primera película de Sebastián Borenstein. Que nos demuestra qué tanta importancia le damos al destino, la suerte, la cábala, el augurio y el mal agüero acá en esta cultura. Romance and Cigarettes. Una comedia fantasía musical donde el chabón de los sopranos, el protagonista, tiene que decidir si se queda con su amante o con su esposa. Mamma Mia. El musical ideal para cualquier fanático de ABBA o en su defecto para cualquier fanático de Meryl Streep. hispast. it ¡Gracias!